bueno le damos la bienvenida gemis gemis cuando pensamos en gemis imaginamos en seguida a los gemelos imaginamos también a un signo de aire es el primer signo de aire y es el primer signo mutable recuerdan que cuando hablamos de cualidad mutables son aquellos signos que tienen la capacidad de soltar con facilidad las cosas o sea que es aire mutable el regente de géminis es mercurio mercurio también es regente de virgos o los dos son no se comparten regente el color de géminis es el amarillo porque es el color de la comunicación por eso hay muchas señalizaciones que son de color amarillo por eso el alerta del amarillo entre el rojo y el verde tenemos el amarillo en el semáforo para avisarnos que algo va a suceder gemis es el encargado de comerciar es el protector de los comerciantes es el protector igual que mercurio de los que hablan es el dueño de la palabra de la enseñanza y el aprendizaje es la primera es el primer momento donde aproximadamente en la vida estamos en la época de la adolescencia cuando pasamos por la cuando pasamos por la tercera casa y es cuando nos identificamos con lo que somos cómo hablamos y cómo nos movemos son las señalizaciones de tránsito también por ejemplo y bueno y en este mes como o para qué mejor dicho tiene que usar cada signo este mes como el como como saca podemos sacar nuestro mejor beneficio por ejemplo para aries como vos sos el primero el tercero a vos te queda en el tercer lugar por lo tanto a vos te va a ser bien para comunicar para vender para dar pruebas para dar exámenes para negociar también es el momento donde si tenías algo para tratar de acomodar un vínculo que estaba roto también puede servirte y es el mes donde tenés que procurar comunicar todo lo que querés comunicar si tenés que por ejemplo presentar un escrito si tenés que dar un examen si tenés que pedir algo a través de la palabra o la escritura también está bien todo lo que es la negociación la escritura la palabra la señalización la venta el movimiento los pequeños viajes todo eso le corresponde a gémenis es muy amplia la casa de gémenis es este también tiene que ver con lo con por eso los detalles no porque mercurio es muy detallista por eso vemos que virgo y gémenis son muy detallistas entonces te toca un mes de detalles también aries tauro este es tu mes de la economía y siempre te digo cuando la luna está en tauro pero ahora está el sol y vamos a tener no solo el sol sino también vamos a tener la luna y la luna nueva también este siempre te digo que para todos vos sos la plata y la plata para vos es géminis no porque es como eso es la segunda casa es el momento del ahorro es el momento del contacto con la economía entonces tauro vos estás teniendo en este momento un mes entero para planificación de la economía donde uno tiene que focalizarse en lo económico tiene que focalizarse también en lo patrimonial cualquier acomodo patrimonial puede venir bien en este momento de las herencias más retrasadas a veces es el cobro de un dinero trancado a veces es el reclamo de un dinero que está trancado y bueno al fin lo reclamas y al fin deciden y te lo dan es como toda esa secuencia de cosas que empieza como a moverse y que en definitiva lo vas a lo vas a tener entonces yo te aconsejo que en este mes tomes contacto con la opulencia la riqueza y la estabilidad económica más allá de que exista en tu realidad o no por eso es como que tenemos nosotros qué posibilidad nos da los astros nos dan la posibilidad de crear un escenario o recrear un escenario el escenario que tienes que recrear es de opulencia o sea aunque no tengas un peso partido a la mitad tú vas a hablar en opulencia es como hace un retolado con una amiga me dice hay por favor ojalá que suceda no esa no es la opción es está sucediendo en este mismo momento o sea es como ahora en este mismo momento estoy recibiendo el dinero que necesito es así como funciona vamos por gemis bueno primero que nada feliz cumpleaños a todos los geminianos y bueno hay uno un hombre que amo mucho que es de géminis no mi hijo cumple ahora en cumple en junio este y bueno y eso es un geminiano o sea que tenemos bastantes geminianos cerca también tenemos a liliana en el equipo que bueno que ahora no por razones de su pancita no está acá pero bueno geminianos tenemos unos cuantos gente como muy chispeante este a veces pueden parecer distraídos porque los geminianos están como en montones de lugares a la misma vez es como están como pensando una cosa en la otra cambian de carácter como fácilmente de repente están contentos de repente están tristes de repente terminan con la cara así y de repente bueno es tu mes no no sé yo esto es entre paréntesis directo para vivían no si para vivían que ya sabe que capaz que pones a veces eso es parte del equipo sabe esto es como fue como una cosa que se filtró así le cuento está todo bien y de repente está todo mal para gemis y es así bueno lo más importante geminis es que tenés que saber que vos sos como 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 dos personas en el mismo en el mismo instante y a los demás a veces se le hace complicado entenderte vos tenés la capacidad de entender las cosas mucho antes que los demás tener la capacidad de aprender fácil también no es como es eso como si te dice una cosa a la vez y vos lo aprendiste lo entendiste y lo puedes manejar este mes aprovecharla en inicios es en el primer paso en el doy el paso en el avanzo el que comienzo el que me animo a hacer algo importante no el planificó mi año entero a ver es muy importante esto planificó mi año entero lo que voy a hacer en lo económico lo que voy a hacer en lo profesional lo que pensar todo lo que voy a hacer porque de alguna manera todo eso es lo que voy a hacer cáncer para vos no corre la misma energía porque corre la energía de la decimosegunda casa que es el momento donde uno empieza a observar y a evaluar lo que logró en todo el año entonces empieza como hacer una evaluación de lo que ha logrado es decir bueno esto sí esto estuvo bien estos no estuvo también acá me fue bien acá no tanto yo siempre digo a cáncer que a todos los signos cuando atraviesan la decimosegunda casa es no actuar mucho pero no acciones no no hacer nada no acciones no tomar determinaciones que sean fundamentales y si a evaluar me y darme cuenta de cómo me siento frente a una batería casi agotada porque estás como a casi cincuenta días de tu cumpleaños pero estoy con una batería casi agotada pero sin embargo necesito darme cuenta o necesito entender qué lo que me molesta ahora es lo que debo cambiar no tengo que empezar a planificar la planificación de los cambios las transformaciones sobre todo leo te toca a vos un mes social entonces vos vas a estar con mes sociales contacto con personas nuevas conozco de gente diferente hablo con personas diferentes yo creo que todos estamos hablando con personas que jamás en la vida hubiéramos creído que podíamos llegar a hablar no es como que esto de la más civil lo masivo de de las de la utilidad de no de las redes en sí misma sino de la tecnología no de los cursos de las cosas porque en realidad no es que no es tanto las redes sino la posibilidad que nos da de trabajar a través de internet estamos trabajando para cualquier lugar del mundo y cada vez más masivo todo eso entonces bueno vos estás en un momento totalmente social pero también estás en un muy buen momento para mostrarle a los demás las cosas buenas que sabes hacer tus detalles de repente tu emprendimiento excelente momento por ejemplo para hacer este notar tu emprendimiento eso sería fantástico eso es fantástico sea que de animate porque puedes ir como súper bien con ese en esa en esa en esa instancia vamos llegamos a de virgo para el día de hoy es tu mes del éxito entonces qué significa el éxito o qué significa llegar a la meta o qué significa el logro y de repente me decís que me está diciendo lourdes esto es un todo horrible bueno entonces me tengo que hacer cargo no me tengo que hacer cargo porque tuve estuve diez meses funcionando no nueve meses en realidad desde mi cumpleaños o sea si sos de virgo hace nueve meses casi diez meses que estás trabajando en lo que proyectaste el año pasado entonces a esta altura del partido vos ya tendrías que tener algo solucionado y me vas a decir le vamos siempre tendemos a decir no pero porque esto porque el otro porque no tenemos como que tendemos a hacer eso no es bueno estoy donde quiero estar logré lo que pretendía lograr sí o no es simple tengo que darme cuenta que si lo que estoy donde quería estar lo tengo que disfrutar si no no entonces pero te tengo una buena noticia de repente no estás como querés estar no de repente estás más o menos capaz que sí capaz que no pero tenés que pensar que transita gemis transita leo transita cáncer y transita leo y venís vos o sea en realidad te quedan cuatro nomás signos todo el tránsito de gemis todo todo el tránsito de cáncer y todo tránsito de leo tres signos para que te llegue tu primer día entonces te queda tiempo todavía para que este año no sea perdido porque no podemos pensar que bueno dada la circunstancia de lo que estamos viviendo este año perdí el año y esto es para todos no yo creo que a pesar de que por supuesto nos tuvimos que adoptar una realidad diferente el adaptarnos a una realidad diferente también nos hizo cambiar de nuestra zona de confort nos estresó nos generó pánico nos generó miedo nos generó de todo pero nos generó cambio porque nos generó crisis entonces lo que tenemos que aprovechar son las nuevas inventivas las nuevas cosas para generar en estos meses que te van quedando hasta que vos llegues a tu cumpleaños bueno lo que verdaderamente te has propuesto yo creo que has trabajado mucho pero por las dudas siempre que llegamos a esta altura del partido como te tocó a vos en este caso virgo te estoy diciendo eso que todavía estás a tiempo de hacer algunos cambios